Ayer te vi Yo ayer te vi En Poligamor, Guadalvorcer Ayer te vi pasar Engominao en un porche Y yo raleco, raleco, raleco Llego a mi casa y mirá que me encuentro Que estoy muy solo, raleco, raleco Solo y sin ti Pues yo me voy Con mi mulata que es muy guapa Es barata y es muy grata Con mi mulata que es muy chata Pues yo me voy Ayer te vi En Poligamor, Guadalvorcer Ayer te vi pasar Saltando de coche en coche Yo ayer te vi Ayer te vi, te vi En Poligamor, Guadalvorcer Ayer te vi pasar Ayer te vi pasar Engominao en un porche Ayer te vi En Poligamor, Guadalvorcer Ayer te vi pasar Saltando de coche en coche Y yo, ralenga Y yo, ralenga, ralenga, ralenga Vuelvo a mi casa Y mirá que te encuentras Que estoy muy sola Ralenga, ralenga Sola y sin ti Pues yo, ralenga, ralenga, ralenga Pues yo me voy Con mi mulata que es muy guapa Que es barato y es muy grato Con mi mulata que es muy chato Yo me voy Y ayer te vi en polígamo de Guadalorce Ayer te vi pasar saltando de coche en coche